5. Enrelace sus dedos, lleve al frente, mantenga el estiramiento, cuente hasta 5, levante los brazos, mantenga el estiramiento y repita 10 veces. 6. Con sus dedos enrelazados, llévelos a la espalda, lleve los hombros atrás, mantenga la posición, cuente 5, repítalo 10 veces. 7. Lleve sus brazos al frente, extienda el codo y la muñeca y con la otra mano estire el pulgar, cuente 5 y repítalo 10 veces. 8. Lleve brazos al frente, ponga la palma de la mano sobre la pared con los codos extendidos, cuente 5 y repita 10 veces. 9. Lleve sus brazos al frente, candida el rest fin, sole